... Con todos vosotros, Soria Rodríguez. Muchas gracias y felicidad. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos y a toda la corporación y a todos los que esta mañana nos acompañáis en este acto entrañable. Quiero, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía la invitación que este pueblo nos hace en este día tan entrañable. Un día en el que conmemoramos, en el que celebramos el 32 aniversario del Estatuto de Autonomía. Hace 32 años, un 28 de febrero como hoy, Andalucía era reconocida como comunidad autónoma. Y si eso fue así, ha sido gracias, fue en su momento gracias al esfuerzo colectivo, a la Valencia, al trabajo de los andaluces y andaluzas de aquella época. A partir de ese momento, Andalucía, y con ella Almería y desde Serón, por supuesto, también hemos asistido a una transformación social, económica, profunda, sin precedentes en nuestra historia. Insisto, y si eso ha sido así, ha sido gracias a ese esfuerzo colectivo de todos los andaluces y de todas las andaluzas. Y tengo que referirme, por supuesto, a mi provincia y especialmente a esta comarca, como decía el alcalde, con la que tengo un vínculo, una relación muy especial. Me siento ya aquí en mi casa. Siempre me acogéis con mucho cariño y cuando vuestro alcalde no invita, me invita a participar de algún acto. Vengo de verdad que encantada porque es un gusto compartir un rato con todos vosotros y con todas vosotras. Tengo además una niña que es curchenera, lo decía el alcalde, tengo una relación muy especial con esta comarca. Una niña que nació aquí, que vive aquí y que tenemos la intención de que siga creciendo aquí en esta comarca. Porque os digo, es una de las mejores comarcas de toda Andalucía. Os contaba que celebramos ese 32 aniversario. A partir de ese momento Andalucía ha ido creciendo en términos económicos por encima de la media nacional. Y en materia de igualdad y bienestar social, en políticas sociales, se han ido consolidando una serie de desafíos y retos que desde el año 80 se plantearon los diferentes gobiernos que han gobernado en esta legislatura que nos han precedido. Y en ese sentido quiero, creo que justo, reconocer y poner de manifiesto que parte de esos avances, de todo lo que se ha conseguido aquí en Andalucía, en Almería, en esta comarca y especialmente en Serón, ha sido seguramente y con toda seguridad, gracias a la sensibilidad que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene con este municipio, pero también, y quiero que justo reconocerlo, gracias a que tenéis uno de los mejores alcaldes de esta provincia, un alcalde reivindicativo que pide para su pueblo como mínimo lo que le corresponde y más. Y en ese sentido, el alcalde hemos venido llevando a cabo actuaciones aquí en Serón que tú mismo nos has pedido, le has exigido a este Gobierno porque considera que tienen que ponerse, han tenido que ponerse en marcha a lo largo de estos años y que tienen que seguir poniéndose en marcha, lo decía el alcalde. Serón es un municipio en el contexto provincial, referencia ahí, porque en una circunstancia, en una situación tan complicada como la que tenemos actualmente, una situación de crisis económica, diversificar la economía de un municipio supone salir de la crisis seguramente con más fuerza y en mejores circunstancias que otros pueblos que no lo han hecho. Y aquí en Serón tenemos, el sector carrico está, un sector muy consolidado y que da empleo a mucha gente del pueblo y de la comarca también, hemos puesto en valor, se ha puesto en valor desde este ayuntamiento con la ayuda del Gobierno de la Junta de Andalucía, equipamientos turísticos esenciales que también han venido a diversificar esa economía, las venas de Serón, hemos apostado por un turismo también de calidad y este Gobierno quiere seguir apostando por esa diversificación económica y por seguir apoyando a todos los sectores que desde aquí se impulsan desde Serón. Y queremos seguir manteniendo esas políticas, no solamente en materia de medio ambiente, por supuesto también, pero sobre todo queremos seguir manteniendo las políticas en materia de igualdad y bienestar social, apostar, seguir apostando como esencia básica que caracteriza a este Gobierno, seguir apostando por políticas educativas y sanitarias de calidad, gratuitas, queremos seguir estando al lado de los que más lo necesitan, de todas las familias que tienen alguna persona dependiente y que necesitan de algún recurso para contar con ese apoyo fundamental en materia de la ley de dependencia de servicios sociales básicos. Y alcalde, por supuesto que vamos a seguir al lado de este ayuntamiento para mantener, como digo, esos servicios básicos de calidad que son los que refuerzan, los que sustentan a una población y los que hacen que al final la gente decida venirse aquí a vivir a los pueblos de exterior, a los pueblos locales, porque ofrecen mejores y más servicios seguramente que en las grandes ciudades. Así que gracias a todos, feliz día de Andalucía y enhorabuena por todo lo conseguido. Gracias.